Buenas tardes, gracias por haber venido hace 16 años acá en este mismo lugar. En estos días mucho se ha hablado de nosotros. Si bien desde hace más de 40 años se sabe que por las características ganaderas de nuestro país es posible la presencia de la bacteria Escherichia coli, patógena, en carnes crudas, parece ser que este tema queda referido solamente a un tipo de comida y a un tipo de establecimiento. Que esos procesos son los convenientes. No hemos cambiado nada en las últimas semanas de lo que nosotros... Yo lamento profundamente lo que está pasando. Primero porque mi hija lo está padeciendo. Segundo porque yo era habitué con mi mujer y mis nenas de este tipo de locales. Y lamento profundamente usted lo que dijo en la conferencia de prensa, es que acá no se apunta y ustedes no tienen una posición soberbia al respecto. Para nosotros que somos los damnificados, creemos que sí. Lamentamos. Creemos que sí. Realmente una baja de ventas. Creo que el hecho de desconocimiento... Realmente en las primeras semanas... El hecho de ser los líderes en el mercado de comidas rápidas quizás haga que se ponga un poco más el foco en nosotros. Lo que yo digo es, esto puede suceder en todos lados, están los cortes de carne y esto no se puede solamente circunscribir a la hamburguesa, porque también están los lácteos cuando se corta la cadena de frío y en el agua. El agua tiene una toxina, que es la toxina shiga, que es la que produce el síndrome uremicomolítico. Por lo cual, yo digo, informemos, pongamos el tema sobre la mesa y clarifiquemos a la población. Despacito, 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 bien. Eso. Eso. Para comer una hamburguesa también es el lugar, para mí, más seguro de todos. Después, si uno quiere dejar de comer hamburguesas, puede dejar tranquilamente, pero de comerlas, hay que venir a comerlas acá. No, es mucho más, por lo menos en la Argentina es muy común comer hamburguesas en la calle o en puestos en la calle, y eso sí es más inseguro, pero no creo que McDonald's signifique ningún peligro para nada.